Bueno amigos, después de esta tapa que dio algunos problemitas por las orejas agrandadas también vemos que está muy mal terminada el borde de la caja a pesar de que la tapa esta es grande y no llega a cubrir hay que rellenarlo con yeso, como hice con otras pero es un trabajo netamente de la terminación, del bañil, de pintura el que hizo la pintura, el revoque acá, revocó y pintó con los marcos puestos bueno, vamos a seguir poniendo el cable canal para el tema del aire acondicionado vamos poniendo los accesorios este cable canal cuando lo compré pensé que era Calop, no es Calop, es el mismo sistema pero la verdad es mucho mejor que Calop y no es de marca es de la ferretería de mi amigo entonces como pueden ver se puede ir cerrando así, bastante fácil muy bien se cierra, o desplazándolo, pero cuesta un poco desplazándolo me di cuenta que no tengo curvas externas faltaría una, por ahí podemos usar esto que es una terminación que no creo que la use a ver, vamos a poner el pegamento es una barbaridad este pegamento porque derrite el plástico y lo pega bien bien parecido al pegamento para cañerías de PVC y eso le da mucha más rigidez a toda la cañería bueno, vamos con el cable canal, llegando a la parte alta vemos las cajas de 20A, vamos pasando el cable, cerrando la tapa que por supuesto se cierra bastante bien vamos a llegar con los cables hasta acá bueno, bueno, llegamos hasta acá de acá vamos a derivar, vamos a llegar hasta el toma vamos a derivar del cable la línea que va a seguir lo que tenemos que ver es como pasamos todo este sector, ya tenemos el cable acá que alcanza, ya lo estuvimos midiendo hasta el otro lado, ahí hay un agujerito yo les digo la verdad, voy a pensar poner un cañito un caño podría ser un corrugado, también podría ser un rígido la rígida hay que comprar 3 metros viene a 3 metros, no sé ponemos un corrugado, lo podemos mandar doblado por acá hasta acá atrás y ahí entraron los cablecitos, ¿entiendes? con eso lo dejamos lejos de la parciala y ya podemos salir por ahí por donde pasamos el pasacable al otro lado ah, para del otro lado hay un té no estoy pudiendo desarmar el taparroyo el taparroyo pintado, ni los quiero sacar y si, vamos a necesitar corrugado vamos a medir cuántos y ver del otro lado de sacar el taparroyo estos trabajos así de detalle son los que más tiempo llevan cuando no sabes bien qué material vas a necesitar te faltan materiales te encontrarás con estas cosas como un taparroyo no sale ni a palo, ya saqué los tornillos todavía siendo palanca, no sé si es porque está pintado la verdad que cero ganas tengo de hacer esto pero lo vamos a tener que hacer bueno, ahí levantamos el taparroyo tendría que pasar el pasacable o sea, cable canal que vaya por afuera o cañico rogado igual tengo que ir a comprar porque me quedé sin dicho elemento atamos y traemos los tres cables dicho sea de paso acá está se rompió el pasacable este se rompió, se quebró, no sé cómo acá está también marcado varios lugares están marcados mira, acá también solo de plástico, no sirve y este lo pudimos pasar sin poner el caño ¿por qué? porque de este lado está cortado tenemos que pasar el caño bien, como vamos a poner el corrugado pensaba que tenía que ir a comprar el corrugado tendría que salir por acá un trampo de acá atrás tendría que hacer un agujerito por ahí tendría que sacar la caja pero milagro me acordé de algo acá donde estaban las cosas chachá hay corrugado a ver si alcanza me salva de ir a comprar si no tendría que ir a comprar maravilloso lo medimos cortamos vamos a usar las dos manos lo pasamos yo sé que por ahí alguien dice que el caño es corrugado suelto en cielo raso suspendido no se puede pero esto no es un cielo raso suspendido evidentemente, ¿no? peor, como vi muchas veces que lo dejen suelto los cables bueno ahora sacamos la caja y vamos a pasar yo creo que realmente agujerador acá no es necesario lo que hicimos a ver si sale del otro lado como me van a insultar por usar este estamellador ¿no? pero mejor es una prueba de calidad opa no, no sale sale porque como que se metió hacia allá y hay como una madera bueno el rebuque es súper suelto se empezó a aflojar todo como pueden ver ahí no sé vamos a poner un poquito de yeso tuve que correr en lugar del agujero yo creo que la tapa lo va a tapar ahora vemos y le vamos a apagar este yeso ¿no? bueno ya lo pasamos por acá bueno ahí se ve un poquito el cable cosa que no me gusta ahora voy a ver como lo resuelvo bien vamos conectando unos empalmes bien hechos y acá no me canso de decir hay que apretar bien el cobre bien acortamos un poquito los cables y nos acomodamos el fondo de la caja haciendo como una curuita y esto tiene que entrar así la salida lateral hacia el lado derecho y bueno tal vez a veces yo pesco de poner el cable de más bien acá quedó pusimos un tramito de caño bueno vamos a ponerle yeso para que no se vea tanto el cable quedó perfectamente acomodado incluso apretado contra ese lado y lejos del de lo que sería el taparrollo podríamos poner unos tornillos a la madera pero no creo que quedó bastante bien agarrado y lejos del taparrollo el taparrollo aunque se enrolle todo queda lejos queda bien lejos así que bueno vamos ahora vamos ahora al dormitorio acá vamos a poner el cubre taparrollo esta porquería miren como está esta chavosa bueno ya está el toma ahí falta poner un poquito de yeso también le iba a pagar yeso acá esta tapa tan mal terminada esta caja mejor dicho un poquito de yeso ahí vamos al dormitorio recordemos que este es un circuito con cable 2,5 con una térmica termomagnética de 15 amperes con dos tomas de 20 porque por ejemplo acá pueden poner dos equipitos chiquitos si quieren a un circuito hoy en día un inverter gasta 3 amperes 4 de 3.000 inclusive imagínense que acá van a usar de menos tenemos una línea que soporta 15 amperes bueno vamos a salir vamos a hacer un agujero acá para ponerle toma ahí nuevamente con un destornillador viejo yo creo que tendría que salir del otro lado sin mayor problema no necesitaríamos la agujereadora y no ahí comprobamos que no agujero vemos que es de suficiente sección para que pase cómodo el cable lo agrandamos igual ante la duda y lo que tenemos que tener cuidado es que tiene si yo no me equivoco ¿cómo si podemos meter la mano acá? se tiene al amplio tenemos que tener cuidado vamos a agrandarlo un poquito más para que pase sin tocar nada le hacemos un envainado con cinta para que esté más protegido el cable cuando pase por acá a pesar de que agrandamos un montón de agujero vamos a poner un tramo de corrugado bueno ahí pasó el cable perfectamente sobró vaina pero mal vemos que queda todo lejos de la cortina que queda protegido por el camito corrugado bien ahora vamos a conectar el toma quedó la vaina quedó vaina además pero no hay ningún problema la vaina que le hice con la cinta de pvc no se la voy a sacar ahí pusimos el toma ahora vamos a la luz y probarlo lo que es el tapa rollo no lo voy a mostrar en el video no debiera explotar nada ustedes que dicen muy importante esto de la cinta así no me olvidaba y daba luz que trabajé vieron cuánto tiempo quedaron esos cables sueltos no hay pelados inclusive y como les decía ya está puesto el toma corriente vamos a probarlo vamos a probarlo con la agujereadora directamente la vamos a dejar encendida con la traba del motor ahí pueden ver que está hablando vamos a probar el otro igual si sabemos que anda este es porque anda el otro ya se va terminando ahí emprolijamos con yeso como pueden ver la rotura igual que esa caja que está ahí también ahí les mostraba el yeso esa caja tal vez habría que retojarla con pintura bien algo que nos faltaba era acá poner disyuntor diferencial ir identificando todos los circuitos para cual vamos habíamos cortado esto lo vamos a sacar creo que no salió cortamos una tira para identificar los circuitos marcamos las separaciones lo vamos a sacar para escribir afuera está costando un poquito hacer la etiqueta ahí ponemos diferencial general cocina living dormitorio y baño ponemos el termo que sabemos que tiene dos tomas living cocina y el último tomas de aire ahí aclaramos cocina menos termos living dormitorio baño termos tomas living cocina tomas aire living dormitorio bueno ahí está nomenclado el tablero está todo encendido me gusta mucho esta trama que tiene que tiene este tablero acá eso ya lo dije antes mucho no me gusta bueno porque me parece que se va a romper si lo trabamos todo el tiempo no ahí no quiero que se me rompa a mí hay como que hacerle un juego acá y acá pero bueno está terminando amigos el trabajo espero que les haya gustado esta serie de videos en las que hicimos unas cuantas cosas de hecho prácticamente todo nuevo menos las canalizaciones y los agregados que se hicieron así que como siempre les digo muchas gracias por haberme acompañado en estos videos por comentar suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo